Me acompaña en esta rueda de prensa Estela Calderón, directora de la Academia Bailes Estela. Os hemos convocado para presentar una nueva actividad que tendrá lugar en Torrelavega como escenario y que pone manifiesto la inquietud de los colectivos y empresas de la ciudad por organizar actividades que dinamicen Torrelavega con la cultura, en este caso la danza como principal protagonista. Se trata de un concurso en formato masterclass dirigido a niños y adultos, que tendrá lugar el próximo 26 de marzo y que impartirá un elenco de profesores de gran nivel, tanto nacional como internacional. Nito Solsana, Hugo Rosales, participantes del concurso de televisión Fama Bailar y Lola González, directora del mismo. Ha contado ella ya parte de lo que tenía yo escrito, que este domingo hemos organizado, no es un concurso específicamente, es un curso de masterclass de esta gente que sí que tiene relevancia internacionalmente y nacionalmente. Hemos organizado esto desde Bailes Estela para hacer llegar a los chicos de nuestra ciudad y de la comunidad autónoma la posibilidad de disfrutar de unas masterclass de calidad cerca de su casa, no tenerse que desplazar a la capital o a otras comunidades autónomas, como suele ocurrir. Agradecer la acogida que ha tenido esta iniciativa en Torrelavega, tanto en Cantabria como por parte de los jóvenes y de los niños de esta ciudad y de fuera. Y, por último, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Torrelavega y, en particular, a Cristina García por colaborar y hacer llegar a más gente esto que hemos organizado.